No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Me siguen Y ya fue, mano, a veces sale la cosa mal Pero hay que tirar pa'lante siempre, ¿sabes? Escúchame la Omar anda todo re piola La calle, la tele, la fama Un par de chiles que yo no me aman Otro dicen que yo no hago nada Un par de loros todavía no me fama Yo me voy criticando y me voy a mi casa Hablando en mi saber qué mierda me pasa A ver si quiero, la vida me arrasa Es que no somos solamente trazas ¿Quieres saber si todavía te quiero? Lo polvo en enero Ya no voy a enamorar, ahora hago dinero No creo en tu juego Las cosas no son como antes A veces se cruzan mi cable Disculpe, no estoy más distante Papi, vine pa' acordarte Ya fue, que se ha hecho toda la c*** Ando de gira tomando pastelas Tu novia me mira, quiere que la quiera Tira, 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 tira Rechoza, le te danse, suenan mis temas Si llega la cuanqui, pelan billetera Tira, 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 tira Dicele el león que soy la verdadera Como ando jugando en primera Todos logran esa juguen remera Pongan el cantar pautatera Todos los bajos de la caripela Que los giles la cuentan como quieran Nido de arriba y bode de afuera Esta noche nos quedamos sin pera Esta noche nos quedamos sin pera Esta noche nos quedamos sin pera Quiero saber si todavía te quiero Lo vuelvo en enero Ya no vuelvo a moro, bravo dinero No creo en tu juego La cosa no es un componente A veces te cruzo en mis cables Disculpe que estoy más distante Esta noche nos quedamos sin pera Ando de gira tomando pastelas Tu novia me mira, quiere que la quiera Tira, 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 tira Rechoza el león, suenan mis temas Si llega la cuanqui, pelan billetera, tira, 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 tira Es el león que soy la verdadera Como algo jugando primera Todos los dones ajo en ramera Cuando le canta a cautaquera No lo hago en la caritela Que los giles la cuentan como quieran Quieren, quieran, 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 quieran Y pinta que pinte No se ve lo no desconocer Que yo ya las conozco, eh La guapa O morando a torre, piola No, 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 en to' la'o Mi barrio pedía el Remi Estás escuchando a Judy DJ Y va a tomar el DJ No, 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 en to' la'o